Ayer comenzábamos la sexta semana de Pascua. Nos encaminamos en esta semana para la celebración de la Ascensión, que por ser a los 40 días de la Pascua, correspondería este jueves, aunque aquí la celebramos en el domingo. En el séptimo domingo de Pascua. Y la Pascua culminará en la celebración de Pentecostés, con la acogida, con la recepción de la promesa del Padre, del Paráclito. Dice Jesús, ya en la última cena, cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Esta palabra, Paráclito, que la hemos escuchado muchas veces, y que yo creo que la mayoría sabe lo que significa, pero conviene siempre recordarlo, significa el defensor. Concretamente, el abogado defensor. Es una palabra griega que literalmente significa el que grita al lado, el que habla en nombre de uno, para defenderlo. El que levanta la voz para defender a otro que no puede defenderse por sí mismo. Este es el Paráclito. Dice que este Paráclito, que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad, dará testimonio de Jesús. ¿Quién es el que aquí y a mí nos hace creer que Jesucristo es el Salvador? ¿Quién es el que hace a Lidia, en la primera lectura, por la predicación de Pablo, creer en el Señor y hospedar en su casa a los apóstoles? ¿Quién es el que da este testimonio en nuestro corazón y nos convence interiormente de que Jesucristo es el Señor? ¿No es un lavado de cerebro? ¿No es que alguien haya estado repitiéndote una y otra y otra y otra y otra vez hasta convencerte? ¿No es que te hayan prometido el oro y el moro? ¿Es el Espíritu Santo que conduce a su iglesia, que guía la evangelización y que da testimonio de Jesús? Porque Jesús inmediatamente dice también vosotros daréis testimonio. Y la palabra testimonio en griego se dice martiria. Cuando Jesús dice también vosotros daréis testimonio está diciendo vais a entregar la vida por mí. también vosotros vais a entregar la vida por mí. Testimonio de los cristianos de los primeros cristianos fue confesar que Jesucristo era el Señor pero entregando su propia vida. y Jesús no les esconde y dice os he hablado de esto para que no os escandalicéis porque mirad ellos eran judíos habían crecido como judíos habían crecido en las sinagogas rezando cada sábado ahí habían aprendido a leer habían aprendido a rezar habían aprendido todo lo que conocían de las escrituras y les dice os excomulgarán de la sinagoga os van a segregar os van a separar os van a señalar ¿de dónde tengo yo miedo que me excomulguen? en su sentido social ¿dónde tengo yo miedo que me señalen? porque a lo mejor nos damos cuenta de que un profesor en un instituto o en un colegio sobre todo en un colegio público si es cristiano su palabra vale la mitad a nos que es cristiano pues cuidado a ver con lo que dice un político ahora que se acercan elecciones resulta que si es cristiano y lo vive a pecho descubierto entonces su palabra está en entredicho porque parece que sea como un peón de los obispos que lo tienen ahí puesto estratégicamente para repetir su mensaje no es que ese es cristiano os excomulgarán es decir os apartarán nos dejarán participar pero llegará pero llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios y si no pensará que está haciendo un favor al mundo ¿cuántos mártires a lo largo de la historia en todo el mundo y en España? ¿cuántos mártires hoy en tantos países muertos asesinados en nombre de la libertad en nombre de Dios en nombre de la verdad en nombre de alguna religión ¿cuántos mártires? y lo harán porque no han conocido ni el Padre ni a mí os he hablado de esto para que no os escandalice a veces nos da miedo la persecución y es normal es un miedo natural y humano pero Cristo nos ha enviado desde el Padre al Espíritu Santo es importante en estos días en los que se acerca Pentecostés en estas semanas finales de la Pascua pedir en nuestro corazón este Espíritu Santo que forme parte activa de nuestra oración si no lo es habitualmente ven Espíritu Santo en nombre de Jesús Padre en nombre de Jesús envíame tu Espíritu desear al Espíritu Santo desear que dé testimonio en nosotros del amor de Dios desear que renueven nosotros los deseos de Dios desear que renueven nosotros los deseos de oración desear que renueven nosotros los deseos de amar al prójimo y de amar a Dios sobre todas las cosas desear que encienda nuestro corazón en el fuego en el celo por anunciar el Evangelio en las ganas de que todos los mundo todo el mundo todas las personas conozcan el amor de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador ven Espíritu Santo en nombre de Jesús es tiempo de pedir al Espíritu Santo ante las dificultades de la vida ante las tentaciones especialmente las tentaciones que nos hacen dudar del amor de Dios que nos hacen dudar y tambalearnos en nuestra fe ven Espíritu Santo semi paráclito sé mi defensor arranca estas mentiras de mi mente y de mi corazón fortalece mi fe muéstrame que Dios es mi Padre ven Espíritu Santo en nombre de Jesús pues vamos a seguir esta Eucaristía que se realiza por la acción del Espíritu Santo justo antes de la consagración haremos la epíclesis el momento en el que el sacerdote pone las manos sobre el pan y sobre el nido y pide al Espíritu Santo que venga para que sea Él el que transforme este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo el que conduce la vida de la Iglesia es el Espíritu Santo el que nos hace entender las Escrituras es el Espíritu Santo el que conduce nuestra vida y nos hace amar a Dios es el Espíritu Santo el que nos habla en nuestra conciencia y nos corrige de nuestros pecados es el Espíritu Santo el que da testimonio en nuestro corazón de que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Amén Amén